de vacancia presidencial en el Congreso. Doctor Lamas Puccio, bienvenido a Central de Informaciones. ¿Qué tanto complica, y no hicimos por esto, porque ya hay algunas carpetas fiscales, algunas indagaciones que se le sigan al presidente Pedro Castillo, siete para ser exactas en el Ministerio Público, ¿y qué tanto lo complica estas nuevas declaraciones en las que él aparentemente estaría enterado de absolutamente todo? Mira, políticamente el tema parte de la premisa de que el presidente sabe perfectamente de que no puede ser investigado. Ya la Corte Suprema ha emitido una disposición, una tutela, manifestando de manera clara y precisa que el presidente solamente puede ser indagado, no puede ser investigado. Y creo que esto lo sabe perfectamente Pedro Castillo. Por eso que está bastante seguro de su labor en el entendido de que al no poder pasar a una investigación preparatoria, de acuerdo a lo que se ha interpretado conforme al artículo 117 de la Constitución Política, el presidente no puede ser ni investigado ni acusado. Mientras esto no se suscite y no se supere, digamos, estos escoyos dentro del Parlamento, Pedro Castillo va a seguir exactamente gobernando en los términos como lo estamos presenciando, haciendo este tipo de declaraciones, como la acabamos de escuchar, y no hay forma de poder sacarlo a no ser que el Congreso en una moción de vacancia obtenga los votos, lo cual es bastante difícil por toda la coyuntura política y el problema que vive el Parlamento, como ya lo conocemos. Ayer el ministro de Justicia, Félix Cero, decía que él le aconsejaría, es decir, si el presidente le pide su opinión, le aconsejaría que acuda al Parlamento, al Pleno, a que dé sus descargos, su versión, pero que esa era una decisión que finalmente estaba en manos del presidente y de su defensa legal. ¿Pero hay algún espacio o vacío por el cual ni la defensa legal ni el presidente se podrían presentar, podrían ausentarse en el Pleno del Congreso? Yo no descarto esa posibilidad. Incluso la moción de vacancia fue devuelta en el entendido que carecía de una serie de documentos. Una lista de 14 documentos. Entonces, partiendo del entendido de que Pedro Castillo no le tiene el más mínimo respeto al sistema de justicia, él sabe perfectamente que continuar diciendo lo que señala y no asistiendo a las diligencias, o en todo caso, cuando se trata de diligencias judiciales, acogerse al derecho al silencio, su estatus jurídico, político, en el entendido de que no puede ser investigado, sigue exactamente siendo el mismo. En otras palabras, más allá del debate meramente político-jurídico, Pedro Castillo sigue en la presidencia, no hay forma de poder sacarlo, y de eso está absolutamente consciente él que tiene esa prerrogativa, tanto en cuanto a la interpretación y lo que sucede en el Parlamento, como en cuanto a lo que sucede en el tema estrictamente judicial. Y no hay, digamos, tampoco una opción a que el Congreso, es decir, todos los parlamentarios, realicen el debate sin los descargos del mandatario de su defensa. Mira, él debería ser el presidente el más interesado en asistir, porque conforme lo ha manifestado en reiteradas oportunidades, dice que es inocente, que se trata de una persecución política, que se ha desnaturalizado las leyes, que son solamente meras sospechas, intrigas, y él en esa línea de análisis debería ser el más interesado en asistir. ¿Por qué? Porque asistiendo va a tener la posibilidad de rebatir, aclarar y refutar todas estas graves imputaciones. Mientras que si se mantiene al margen, el estatus sigue siendo exactamente el mismo. Y estos audios que se han conocido hoy, que ha dado además Fernández La Torre, que ha entregado y que ha dicho que tiene muchas más grabaciones todavía, que mencionan, por ejemplo, al exministro Dimitri Zinmanche, que ha estado aquí en RPP y que le ha dicho que niega absolutamente todo, pero que también lo menciona en algún momento, por ejemplo, al ministro Félix Cero y a otras personas más, muy cercanas todas al presidente de la República. ¿Lo complican en estas indagaciones que ya se vienen realizando? Mira, no solamente estas grabaciones y lo que se está develando, digamos, en las últimas horas. Hay abundante información en el plano de las pruebas, los indicios, las declaraciones de los colaboradores, que todas están absolutamente orientadas a referir que Pedro Castillo sabía perfectamente todo lo que venía aconteciendo. Es más, su exsecretario, su brazo derecho, se tuvo que acoger a la ley de colaboración. Sin embargo, en las condiciones procesales en las que nos encontramos, simplemente, como lo afirma él, son meramente dichos. Porque lo que dice el colaborador, lo que aparece en las grabaciones, lo que aparece en otras testimoniales, tendrán que actuarse en el plano de una investigación. Y como te acabo de manifestar, Pedro Castillo no puede ser investigado, solamente puede ser indagado. Mientras tanto, la situación sigue exactamente igual. Y hasta el 2026, si es que apareciesen, porque hay que ponernos en todos los escenarios, otro tipo de pruebas, tampoco se le podría investigar antes. Tiene que ser terminando su mandato. Tiene que ser terminando su mandato, a no ser que el Congreso tome una decisión totalmente distinta y diferente. Y lo inhabilite o lo suspenda por incapacidad moral. Lo cual, su situación jurídica sí se complicaría. Pero no tengo la menor duda de que en las próximas semanas van a continuar apareciendo pruebas evidentes de que Pedro Castillo por lo menos sabía perfectamente lo que estaba sucediendo, tanto en su entorno funcional, personal, como su entorno familiar. Y la situación va a ser exactamente la misma. Porque mientras el Congreso no lo suspenda o no lo inhabilite, su situación sigue siendo exactamente la misma. Ahora, si hablamos de la situación de Fernández Latorre, el exdirector jefe de Ladini, él decía que tenía conocimiento de esto hace muchísimo tiempo. Él fue nombrado en septiembre del 2021 y ha revelado lo que ha revelado y conocemos todos recién el día de hoy. Pero que él ya tenía las pruebas. Él, digamos, por esperar tanto tiempo, ¿sería sindicado como un cómplice o bajo qué figura, digamos, se le podría investigar a él? Bueno, él puede ser investigado como cómplice o como autor. Dependerá de las características y las circunstancias de su participación. sin embargo, teniendo esta información privilegiada que proviene ni más ni menos del exjefe de la Dirección Nacional de Inteligencia respecto a temas tan álgidos y que tienen absoluta coherencia porque no se trata tampoco de imaginarnos una situación. O sea, lo que se dice es coherente, tiene un sustento, es previsible. imposible. Entonces, él me imagino que debe estar planteando la posibilidad de acogerse a una colaboración eficaz brindando este tipo de información y me imagino que habrán otros también que están en la misma situación brindando la información. Pero esa información es parte de un proceso de colaboración eficaz. Ese proceso de colaboración eficaz tampoco no es una sentencia condenatoria. Es una prueba más que tendrá que actuarse cuando se convierta la indagación en investigación, cuando la investigación se convierta en acusación y cuando la acusación se convierte en juicio. Ahí es donde tendrán que aportarse como pruebas directas lo que mencionan aquellos que se han acogido a la colaboración eficaz o aquellos que están brindando declaraciones en el plano de la confesión sincera. Hoy hace unas horas en RPP Dimitris Enmanche contaba que a él lo pueden mencionar en una conversación pero que mientras no haya ningún tipo de prueba él refuta todo lo que se ha dicho. ¿Qué tipo de prueba tendría que aparecer digamos o los audios ¿qué tipo de prueba tendrían que pasar para que realmente se verifique o se sepa de qué se estaba hablando y a quiénes se estaba involucrando en general? Hay dos tipos de pruebas la prueba directa en la que no surgen mayores dudas sobre la veracidad y la contundencia del hecho que se está ofreciendo como prueba y también existe la prueba indiciaria que es una prueba indirecta a través de la cual tú reúnes información que podría ser esta claro y tú vas armando un esquema interpretativo a través de un proceso inferencial y llegas a la conclusión que efectivamente esa prueba indiciaria es una prueba más que suficiente para corroborar la participación de una persona pero en la situación actual en la que nos encontramos no tengo la menor duda que todos van a afirmar más o menos lo mismo que se trata de sospechas que no tiene ninguna participación que solamente son dichos contradichos pero ese es un tema digamos cotidiano que no tiene mayores efectos dentro del ámbito judicial que es donde se define la situación legal de una persona en este caso de Pedro Castillo y mientras esto no se enrumbe como lo acabo de manifestar serán simplemente puras declaraciones clarísimo muchas gracias al doctor Luis Lamaspuccio abogado penalista